Somos tres amigos De verdad Cada vez que nos juntamos Con Hernán y Daniel Nos tres y que la pasamos Contándonos lo que nos pasó Porque somos como hermanos Oh Hernán, cuéntanos Voy a contarles amigos que vivo feliz Y que no estoy comprometido ni nada Y mucho menos enamorado de alguien Ahora te toca Daniel contarnos Que por fin yo encontré la felicidad Que no pienso algún día separarme Ya me encanta porque seré papá Amigos Los tres somos amigos Y cada uno cuenta su historia Con tantas cosas que nos faltan vivir Los tres somos amigos Y falta uno contar su historia Yo soy Javito El mismo que conocen Que andaba muy solito Pero eso ya terminó Seguimos con más Red, 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 yeah Con amor, con amor Amigos Amigos Cada vez que nos juntamos Con Hernán y Daniel Los tres y que la pasamos Contándonos lo que nos pasó Porque somos como hermanos Oh Hernán Cuéntanos Voy a contarles amigos Que vivo feliz Y que no estoy comprometido ni nada Y mucho menos enamorado De alguien Ahora te toca Daniel Contarnos Por fin yo encontré La felicidad Y que no pienso algún día separarme Ya nunca, nunca porque seré papá Amigos Los tres somos amigos Y cada uno cuenta su historia Con tantas cosas Que nos faltan vivir Los tres somos amigos Y falta uno contar su historia Yo soy Javito El mismo que conocen Que andaba muy solito Pero eso ya terminó Que que te lo escali Or Si te lo escondes Vicente Que te lo escondes ¿Sabes el principal? Pues como si te lo escondes Y ya te lo escondes Gracias.